Con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, 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 gol Es Rafa Gol Ya viene el gol, ya viene Rafa Gol Narrando la jugada Rafa Gol Con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, 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 gol Es Rafa Gol Rafa Gol Hola, qué tal amigo, buenas noches, bienvenidos, aquí estamos para presentarles el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión, el radio de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, son tres horas de pura candela, de puro debate. En la frecuencia de nueve días en el AM, a través del FM también, de 87.9 Canela Estéreo y a través de Facebook Live, de YouTube y de nuestra emisora online, rafagol.com. Bueno, hoy con jornada de fútbol de eliminatoria mundialista, esta semana dos partidos, jugó nacional esta semana dos partidos y Medellín también jugó esta semana dos partidos, así que vamos a estar hablando. Hoy Medellín empató 0 a 0 en condición de lo cual volvió otra vez, está en la cuerda floja. Ahora vamos a estar hablando de lo que dijo el Bolillo Gómez, al final del juego, qué dijo Bolillo Gómez, que prácticamente renunció y lo que dicen las directivas a última hora, qué piensan las directivas del equipo rojo de la montaña. También de nacional, iba ganando 1-0 en el Villa Zapata, frente a Petrolera, ya le empataron, va 1-1, no ha culminado el partido, nosotros admitimos el primer tiempo, pero ya estamos aquí. Bueno, y aquí estamos desde luego para hacer nuestro programa, recordándoles las palabras del salmista. David escribe en el Salmo 91.5 y dice, Hay gente que le tiene miedo a la noche, pero aquí no está hablando de que usted le tenga miedo o fobia a la noche, el terror nocturno es lo que estamos viviendo en estos últimos días, porque este salmo es profético. En los últimos días, el terror nocturno, todo lo que pasa, la manera como Dios está hablando a través de la naturaleza, usted ve incendios, usted ve terremotos, usted ve unos aguaceros que nunca antes se habían presentado, usted ve huracanes, todo eso es porque Dios habla a través de la creación. Entonces, es para que usted, cuando vea todas estas cosas, no se asuste, ese es el terror nocturno, cuando vea tanta inseguridad, tanta violencia en los países, lo que estamos viviendo, cuando usted vea tanta persecución, como está pasando en Afganistán, lo que acaba de acontecer, ese es el terror nocturno, pero Dios nos alista para que no le tengamos. Yo sé que muchos tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, en la sala de la casa y la tienen ahí, como el mejor libro de páginas amarillas, pues es tan amarilla, del polvo, del sol y de todo lo que les da, pero nunca se atreven a leerla, hay que leerla. Bueno, vámonos de una vez, porque tengo premios, tengo premios entre los que llamen esta noche, nuestra línea 232-4604 y 018-051-5015, las prendas de Boxer Sex Underwear, los más deseados. Volvieron los boxes, tengo kicks de Boxer, familiar para todas las personas que nos llamen esta noche, 232-4604 y también a través del 018-051-5015. Y también tenemos la caneca de más placa, para que usted que le gusta, para que estuque de una vez y revoque, revoque y estuque de una vez, dos en uno. Bueno, ahí está, vamos a estar entregando esa caneca entre los que llamen a nuestras líneas telefónicas. La pregunta, para cuando ustedes llamen, la pregunta es, ¿quién es el único jugador que ha marcado, o quién fue el único jugador que ha marcado el gol olímpico en un mundial? Le cuento que hemos tenido, ¿qué cantidad mundiales? Hemos hecho cantidad de goles, pero solamente se ha marcado un gol olímpico. Y adivine quién lo hizo, un jugador colombiano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya le vamos a dar las pistas. A ver, ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. El debate lo presentamos ya de una vez a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia de la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Más placa, más silla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el ruboque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, nos vamos a la polémica. Empecemos por la selección Colombia, pero esta semana también jugó nacional. Ya vamos a hablar de los temas nacionales en Medellín, pero Colombia esta semana jugamos con Bolivia. Y empatamos allá cuando pudimos haber ganado. Hoy Uruguay tarrió a Bolivia. Deberíamos haber ganado allá. Y hoy empatamos con la selección de Paraguay. A nosotros se nos acaba el tiempo. Y yo veo al profesor Reinaldo Rueda en la misma posición de Bolillo. Habrá que decirle el Bolillo Reinaldo Rueda. Le dio empatitis, empata ya, no pudo ganar. Y bueno, hizo un microciclo acá, llevó a los jugadores y a la hora de ponerlos, no los pone. Entonces le hizo un MG a todos los jugadores que llevó. Convocó 40 mil jugadores y les mamó gallo a todos. Don Luciano, buenas noches. Bienvenido al Superdebate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Bueno, el partido con Bolivia no tenía por qué empatarse. Se dedicaron a pensar que la altura, que el balón nos rueda, que los vientos yo no sé qué. Que en el clima, pensando en el clima y no en el rival, que es muy mediocre, muy malo y no se le ganó. Porque ese rival es ganable en Bolivia, en La Paz, en más alto todavía, en la estratosfera, en la luna. Se le puede ganar a Bolivia en cualquier parte, porque es un equipo demasiado limitado. Y hoy, pues, otro empate con el equipo de Paraguay, que también se jugó los restos. La verdad es que el segundo tiempo de Colombia hoy me gustó. Me gustó ese segundo tiempo cuando el equipo quiso empujar con todo, tratando de buscar la victoria y no la consiguió, porque Paraguay al final de cuentas también se le estaba jugando lo suyo. Pero de todas maneras, en el inicio de esta tripleta de puntos, vamos mal. El arranque de Colombia en esta tripleta, que va a ser definitiva para estar en el próximo Mundial, es mal. Y el mejor jugador del país, el que más ha hecho historia en Mundiales, aparte del que marcó gol olímpico, que más adelante van a saber quién es. Bien, gracias. No lo convoco porque no me da la gana. No es de mi gusto. Todos tienen que estar al 500%, pero lleva exjugadores como Falcao García, que no están ni siquiera al 5%. Bueno, son las cosas del técnico, ¿no? Él está ahí, a él lo pusieron ahí, tiene cuatro años de contrato, muerto de la risa, pero la selección en este par de partidos no ha mostrado su mejor cara. Bueno. Seguimos por este lado. ¿Cómo vio a Colombia dos partidos y el nuevo bolillo rueda? Señor Osorio, bienvenido. Hola, Rafa, lo doy gracias a Dios por todo. Bueno, yo no sé, Reinaldo Rueda me tiene decepcionado en La Paz, tenía que haber ganado el partido y fue muy defensivo. Y hoy, cuando tenía que poner a Juan Fernando Quintero, no lo puso, se nos estaba viniendo la noche frente a Paraguay. Menos mal que apareció un talentoso como Cuadrado. Cuadrado fue el jugador de la cancha, en defensa, en ataque, donde lo pusieran, e hizo el gol de penal. Y fue el hombre que más atacó. Sin ser un volante ofensivo, él juega como extremo. Y sin embargo, hoy se echó al equipo por culpa de Reinaldo Rueda. Porque hoy se equivocó en la escogencia de la nómina. Luis Sinisterra no le calza un guayo a Luis Díaz. Así de sencillo. Falcao García es un exjugador. Yo no sé qué va a hacer en Rayo Vallecano. Es equipo de tercera categoría. Porque ni allá va a hacer goles. Ese ya está de salida. Es que, oigan, no es sino uno recordar las barbaridades que dijo Reinaldo Rueda, que al 500%. Sí, claro, Falcao García está al 500%, pero dividiéndolo por 10. Y el señor Alex Mejía no está tampoco para jugar en la selección. Salga usted al corte, señor González. Y dígale a Reinaldo Rueda que a qué ha llevado a los microciclos, a la Copa América y ahora también a pasear a Valdomero Perlaza, que es un atleta. Ese es el doble Alex Mejía. Pero él tiene que poner a uno de los suyos, a uno de los hijos de él, que es Alex Mejía. Así que muy equivocado Reinaldo Rueda. Y hoy algunos de los jugadores le salvaron las papas porque otros, nada. Ah, y el árbitro nos ayudó. El árbitro nos ayudó cuando, yo le digo, donde expulse a Barrios que es clave en el esquema defensivo, mamita querida, estuviéramos hablando de una derrota. El árbitro debió haber expulsado a los dos. A los dos. A los dos. A los dos tenía que haberlo expulsado. Correcto, a los dos. Le perdonó la vida a Barrios y se la perdonó a Colombia. Don Augusto Veloz, el cirujano del comentario. Bienvenido. Don Rafa, con el compañero se le viene. Un placer saludarlos rápidamente. Las autoridades. Ese escándalo mundial que sucedió hoy en Argentina o Brasil. Impresionante. Claro. Pero se conoció la verdad recientemente, Rafa. Las autoridades sanitarias de Brasil le dicen a los de Argentina, ojo, si ustedes traen jugadores de África o jugadores de Inglaterra, no pueden entrar, o pueden entrar, pero tienen que guardar 14 días aislados en un hotel. Los de Inmigración mienten cuatro jugadores, dos que vienen de Alaston Villa y dos que vienen del Tottenham. Y dicen, no, nosotros venimos de Venezuela. Claro, ustedes llegaron de Inglaterra, se unieron a la región de Argentina y Venezuela, y entran a Brasil, tienen que estarse en aislados 14 días. Los tipos no hacen caso, los meten dentro del micro que va para el estadio a escondidas, y claro, por eso llegó la autoridad, ya faltaba. Y mintieron en los formularios que llenaron. Claro, mintieron en Inmigración, Rafa. Increíble, delicado lo que acaba de hacer Argentina, ojo. Debe haber una sanción para la Federación Argentina, para la AFA, para la Asociación de Fútbol Argentina. Bueno, y de la selección colombiana, por supuesto, decepcionante lo de Reynaldo y su elección de jugadores y cambios en Bolivia, y hoy también. Yo, por ejemplo, Octavo dice que debió jugar Juanfer Quintero. Para mí debió jugar Sinisterra, como jugó en efecto por la izquierda, pero en lugar de dos centros delanteros, Borreo hoy sobraba, era haber colocado a Luis Díaz por el otro costado. Punteros abiertos, veloces, abrir esa defensa de la selección paraguaya. Y luego mete a Falcao, cuando realmente estamos de acuerdo, Falcao no está sino en un 5 o un 10% para rematar partidos. Así pues que entonces, Rafa, decepcionante, tres empates, una sola victoria, y aunque mantiene invicto Reynaldo, está al estilo bolillo, mi estimado Rafa. Saludo a Juan Diego Arroyave, buena noche. Cuéntenme, Juan Diego, cómo va en este momento nacional con Petrolera, terminó el partido, cuánto falta, iba 1-1, y su concepto de lo que fue la presentación de Colombia. Muy buena noche, Rafa, saludo especial para usted, para todos los televidentes. Un abrazo especial, acaba de anotar Atlético Nacional, Olivera, golpe de cabeza, coro de tiro de esquina. Olivera. Por fin, le tiro de la esquina. Igual el tono a la voz. Y le cuento que entró Orlan Pabón muy bien, muy bien, acaba de estrellar un balón en el vertical de la mano izquierda del golero, en un nivel muy importante, cabezazo de Olivera, y se va arriba Nacional de goles por uno en el compromiso frente a Alianza Petrolera. Bueno, tocando el tema de selección Colombia, se esperaba que contra Bolivia, contra Paraguay, se sacaran mejores dividendos, se buscara sumar porque la selección no está bien en el tema de la posibilidad de clasificar al Mundial o de ir al Mundial de Qatar. Entonces, estos compromisos se tienen que afrontar con la intención de ganarlos, no empatarlos. Y parece que esa fue la consigna del técnico Reinaldo Rueda, porque con la nómina que llamó, con los jugadores que utilizó en los dos compromisos, dejó entrever eso, dejó entrever que solamente quería empatar porque eran partidos de visitante, y siendo que aquí primaban tres puntos de oro, tanto en La Paz como en Asunción, en el estadio de La Hoya, donde jugó hoy frente a Paraguay. Queda la selección ahí, ahí todavía, esperar recomponer frente a Chile, a ver si de pronto en el tema de sumatoria de puntos logra ubicarse en un puesto de privilegio y lograr su clasificación. Está complejo, pero ahí está el técnico, esperemos qué más hace en adelante. Gracias. A ver, voy con Don Elkin La Voz, buenas noches, bienvenido al debate, lo que vio usted de Colombia en estos dos partidos. Hola, Don Rafa Gol, el saludo cordial para usted, compañeros, internautas, somos Rafa Gol Radio, Televisión e Internet, también transmitimos a través de la Internet a esta hora en todas nuestras redes sociales. Hombre, uno diría que, en términos contables, hay dos expresiones que se pueden dar y hacer la relación con el morfociclo. Una cosa es el ingreso, la inversión y otra cosa es el gasto. Colombia en el morfociclo no tuvo inversión, gastó tiempo y dinero, porque seguramente valió pláticas llevar a los jugadores a tener disque un morfociclo, porque qué resultados evidenciaron esas acciones, esos ciclos de entrenamiento del famoso morfociclo para los partidos de Colombia y sobre todo ante Bolivia. Es que mire, como actualmente hace 20, 30 años el que ganaba se le dan dos puntos, ya se le dan tres. Era hasta mejor haber ganado uno y perdido otro, porque Colombia con dos empates acumula solamente dos puntos, y ojo que Colombia no tiene ahorros. Es que nosotros estamos en un desequilibrio en materia de resultados, porque recordemos que perdimos por goleada ante Ecuador. Ojalá estos puntos que son muy necesarios para Colombia no nos vayan a hacer falta, porque señores, es que Colombia va a enfrentar próximamente a rivales como Chile, Argentina, Brasil y compañía. Punto número dos, estoy totalmente de acuerdo, Falcao García, goleador histórico de Colombia, el número uno, nadie se lo va a quitar, pero no está para selección colombiana de fútbol. Ojo que lo dijimos antes de, antes de, el tema de Alexander Mejía, y ha evidenciado al jugador que no está para selección colombiana de fútbol. Davinson Sánchez, Don Rafa Gol, por acumulación de amarilla, no estará el próximo compromiso, pero señor Rueda, discúlpeme, yo soy ruedista, a mí me parece un excelente técnico de fútbol, pero después de lo visto con Copa América, donde la debilidad de Colombia han sido los defensores centrales, el técnico se la sigue jugando con Davinson Sánchez. Lo de Murillo, muy bien, búsquele un acompañante, Estefan Medina, ¿qué tal? Estefan Medina, ¿qué tal? No me gustó Colombia, estamos bajo un tema de puntos, porque a esta hora debemos tener más, por lo que tenemos. No me gustó Colombia, Don Rafa Gol. No, eso a punto de empate no rinde. A ver, ¿cómo quedó la tabla entonces de posiciones, en el día de hoy, de la Copa? Primero resultados, ¿no? Sí. Ah, bueno. Brasil y Argentina, está suspendido. Ecuador cero, Chile cero, Uruguay cuatro, Bolivia dos, Paraguay uno, Colombia uno, y Perú uno, frente a Venezuela, que no marcó cero. Brasil tiene 21 puntos sin jugar, Argentina tiene 15 puntos sin jugar, Ecuador llega a 13 puntos con el empate, Uruguay tiene 12, Colombia tiene 10 puntos, Paraguay tiene 8. Señor Lavos, si Paraguay no se hubiera ganado, entonces Paraguay hubiera llegado a 10 puntos. Entonces, por eso no es tampoco tan analizable eso de que era mejor ganar un partido y perder otro, porque si perdemos, le ganamos a Bolivia y perdemos con Paraguay, si éramos bien envainados. Próxima fecha, Uruguay recibe a Ecuador, Paraguay recibe a Venezuela, Colombia recibe a Chile, Argentina, Bolivia, y Brasil recibe a Perú. Bueno, Colombia-Chile será el próximo partido, el jueves, el día jueves. Bueno, dejemos hasta ahí el tema de Colombia, vamos con Medellín, porque Medellín jugó hoy, y empató su partido, empató su partido, y ya se le viene la noche encima. ¿Qué dijo, a ver, ¿qué dijo Bolillo Gómez al final del partido? ¿Qué fue lo que dijo Hernán Darío el Bolillo Gómez en la rueda de prensa? Buenas noches, buenas noches a la IBEA. Este grupo es un grupo buenísimo, un grupo de jugadores excelentes, profesionales, trabajadores, unidos, hemos hecho una linda familia, es un grupo que, que merece más de lo que le ha tocado. Ha hecho trabajos importantes, se le han escapado partidos, por ahí ha tenido dificultades o crisis en algunos partidos, pero en todos los partidos muestra alguna idea. Yo con estos muchachos no tengo sino agradecimientos, pues yo tomé una solución, yo me voy a ir, hoy, me voy a ir hoy del equipo, tiene que llegar una cara nueva, ayudarle, ya hablé con Don Raúl y con Daniel, le manifesté, que si el fútbol es de resultados, yo no estoy dando resultados. Entonces, hay que esperar, que los muchachos sigan, porque son berracos, porque son buenos jugadores, profesionales, hoy tuvimos reuniones bonitas, hemos tenido reuniones bonitas, son los trabajadores, pero me voy a hacer a un lado, para que el equipo, pues por ahí, tenga una frescura, en cambio, y salga adelante. Bueno, ahora sí vamos al análisis del Medellín, porque el resultado ya es lo de menos, en este momento es lo que acaba de decir Bolívar Gómez, que se va, y que es una bonita familia, que los jugadores son muy buenas personas, muy buena gente, no sé, los esposos, lo cierto es que en el campo de juego, Bolívar Gómez, a usted no se le dan los resultados, y su equipo no juega nada, porque no juega nada, hermano, entonces, ¿usted qué piensa de las palabras de Bolívar? ¿Se debe quedar o se debe ir? Cuando yo hablo aquí de la Gebelandia, no estoy cañando, la Gebelandia es la mentira, que se vuelve verdad de tanto repetir, y esto es histórico, lo que hacía Gebel, mostrando a los alemanes, que Hitler era su líder, la Gebelandia, otra actitud de Gebelandia, a mí no me extraña que mañana, ay, los jugadores se me arrodillaron, vino el señor Quiraldo, y se me arrodilló, y decidí quedarme, acabo de renunciar ante la opinión pública oficialmente, eso es de una persona seria, y yo como ya, ya no sé si Bolillo es serio o no es serio, ya yo no sé, ya yo no sé, un tipo que hable mal de la mamá no es tan serio, y habló mal de Atlético Nacional, que a su madre nutricia del fútbol, ya no es tan serio, no me extraña, pues ahí dijo, estaba muy ties y muy majo, yo doy un paso al costado, tome una decisión, me voy a hacer a un lado, ahí lo dijo, pero a mí no me extraña que mañana parezca que no vinieron los muchachos, los mismos muchachos que el semestre pasado, le dijeron que se iban a hacer reventar por él para clasificar, y que pasó, y que pasó, entonces a mí no me extraña que cambie de opinión en las próximas horas, por ese pesar de sus muchachos, rogándole que se quede, hombre, si él tomó la decisión, pues que la mantenga, pero ya empecé a escuchar por ahí revoloteos, cantos de sirena, que no, que es que los muchachos están, los muchachos que se pongan a analizar lo mal que están jugando, la poca importancia que le dan a la camiseta que se ponen, porque le están pisoteando, que se pongan a analizar primero eso, y después voy a decirle al telito que lo apoyan y lo respaldan, los apoyos no son de boca, son en la cancha haciéndose partir, pues aparentemente la ha renunciado, pero yo no creo que esta renuncia, como en el disco, promesas de cumbiambera, se la lleva el viento. Don Gustavo Osorio, usted si cree en la palabra del bolillo, o usted también es de los del canto de sirena que dice Luciano. Claro que creo en la palabra del bolillo, y hombre, hay varias cosas, la primera, la primera, yo siempre dije que a un hombre de la estirpe de Bolillo Gómez, por respeto a todo lo que ha ganado, había que aguantarlo al máximo, y que él tomara la iniciativa de renunciar, cuando él analizara que las cosas ya no se daban, y que no tenía posibilidad de clasificar, porque él, entre otras cosas, le dijo a los hinchas cuando fueron allá a la sede, que él se iba el día que no clasificara entre los ocho, pero después de la renuncia en la rueda de prensa, cuando termina el partido contra el independiente Santa Fe, nos enteramos que los jugadores le han pedido a Bolillo Gómez que no se vaya, que no se vaya, y parece ser que hay una reunión entre mañana y el martes con los directivos, él dijo, él dijo tajantemente, hablé con don Raúl y con el presidente Daniel Osa, y les presenté la renuncia, para que ellos ya estén en libertad de contratar a un técnico, pero también digo yo, si van a dejar como encargado ahí a cualquiera, si prefiero rogarle a Bolillo Gómez, lo digo yo. Bueno. Don Augusto Velosa, su opinión. En efecto, me acaban de confirmar que el próximo martes reunión, una reunión con el cuerpo técnico y don Raúl, los jugadores no quieren que se vaya a Bolillo definitivamente, pero hermano, mire, llevamos, lleva a Bolillo desde el, el firmó el 11 de diciembre del año pasado, comenzó trabajos en el 3 de enero, lleva más de 100 entrenamientos, lleva más de 30 partidos, entre Liga y Copa Betplay, y realmente, pues, ese tema de los automatismos no se ve, y es un equipo que realmente, ese doble ritmo, esa velocidad, sobre todo en ataque, no se está dando, no se están ganando los duelos personales en el medio campo, entonces, me parece que hay una falla de entrenamiento, me parece que el tema no es nómina, es falla de entrenamiento, mire, hoy Alianza Petrolera, el primer tiempo, le dominó el partido a un nacional, que es el rey del dominio territorial, con jugadores que valen siete veces menos que la nómina del Medellín, sin embargo, mire ese buen partido que estaba haciendo, la Alianza Petrolera, todo pasa por, por la parte del entrenamiento, la forma de entrenamiento, que me parece, le falta más intensidad a los jugadores del Medellín, y eso se ha reflejado hasta el momento, mi estimado Rafa. Pero te preguntaron, ¿qué opinabas de la renuncia del hombre? No, no, esa no fue la opinión, pero dijo algo muy grave, dijo algo muy grave, que Medellín está mal entrenado, decirle mal entrenado, que ha estado en cinco mundiales, es un irrespeto, lo digo yo. Bueno, sí, pero ¿qué hacemos si Bolillo juega mal? No se le ve el trabajo en la cancha, es que perdónenme, pero es que a Bolillo no se le ve, a Bolillo se le vio unos partidos, que defensa, muy bueno, cinco partidos un gol, y después vea que Tarrida le pegaron, y ofensivamente, es que no se le ve el trabajo para nada, el pueblo ha estado, no en cinco, en diez mundiales, pero el trabajo de Bolillo, como técnico del Medellín, en este momento deja mucho que pensar. Yo se la devuelvo a Osorio. Yo le doy la palabra a Juan Diego Arroyave, a ver. Mire Rafa, yo creo que la salida del técnico BDS, también a esa seguidilla de, ya se aguantó mucho, porque se esperaba que era un Medellín, que le diera como otra, ya se viera el trabajo del técnico, entre lo que quería plasmar para este equipo, pero, a ver, yo creo que con esta situación de la renuncia de él, que él lo renuncia en la rueda de prensa, ojo que eso ha pasado muchas veces, técnicos que renuncian en la rueda de prensa, y el otro día ratificados, no, se queda, se queda, hay que esperar qué le ofrece, o qué dice, en la famosa reunión que va a haber con los directivos, sobre la continuidad o no, del técnico Borillo Gómez, pero, no marcharon, jugadores que no estuvieron a nivel, niveles individuales muy bajos, y él nunca buscó como aplicar esos rebusinos. Por eso es una jugada de él. Eso es lo que queda ahí. Para que lo apoyen. Como eso sino de interrogación. Bueno, de todas maneras, el único que se queda, es Luciano. Luciano. A ver, vamos señor, don Elkin Lavó, buenamente, bienvenido, don Elkin Lavó. Pues ya me había saludado, pero lo bueno se repite dos veces. Mire, don Rafagol, es que sobre Hernán Darío Gómez, hay que decir que, ¿quién va a ir a respetar una persona con tanto conocimiento, tantas charreteras, tantos mundiales, y tanto que le ha dado el fútbol colombiano? Pero es que la actualidad, es que le quedó grande independiente Medellín, hay que decirlo. Él lo advirtió en la rueda de prensa, los resultados lo evidencia, no ha podido. Con el tema de los resultados, y ojo, yo sigo insistiendo, esta nómina de independiente Medellín es mucho mejor que la del semestre pasado. Aquí estoy apuntando, aquí estoy apuntando, como le trajeron jugadores. El señor Velosa dijo sin caersele la cara de vergüenza que Medellín estaba mal entrenado, y ahora dice que le quedó grande, ¿cómo le va a quedar grande a un técnico mundialista? Pero ¿qué hacemos pues? ¿Qué hacemos pues? ¿Qué hacemos pues? ¿Es que miremos los puntos de deportivo independiente Medellín? ¿O es que Medellín está en las primeras posiciones del torneo? ¿Qué hacemos pues hermano? Medellín está en las primeras posiciones del torneo, ¿qué hacemos pues hermano? ¿Qué hacemos pues? ¿Estamos diciendo mentiras o qué? ¿Estamos diciendo mentiras o qué? A Hernández Gómez por resultados no se le da raro. ¿Qué hacemos pues hermano? No, 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 no. Piense para hablar. Yo pienso primero en el bien general y después... En este momento, Bolillo... Piense para hablar, hombre. En este momento, Bolillo no tiene defensa. No, fíjense para hablar. Yo pienso primero en el bien general y en el bien particular. Es que vos hablas con el corazón el tema de Bolillo. No, señor. Y aquí hay que hablar del bien general. Y en el bien general deportivo independiente Medellín no está. No está, ¿qué hacemos pues? Pero no soy tan atrevido a decirle que le quedó grande al equipo. Un técnico como Bolillo, no le puede quedar grande en nada. ¿Qué hacemos pues? Es que los resultados están mintiendo. Estoy mintiendo con los resultados. No, háblame de errores. Háblame de errores puntuales. Estoy mintiendo. Y háblame también, Velosa. Errores puntuales, si vos lo han dicho cada ocho días. Bolillo no juega. Juegan los jugadores. Boletizo usted. Juegan los jugadores. Lo ha dicho, lo ha retrasado y Medellín ha perdido. Y sigamos hablando de errores puntuales. Si los jugadores no caminan, ¿qué peligro va a caminar? Son errores. ¿Qué peligro va a caminar? Vea, son errores que ha cometido él. Y yo fui el primero en endilgarle el error de retrasar a Buletiz. Y le dije, mientras retrase a Buletiz, no volverá a hacer goles. Pero no lo puede ir a respetar en la forma que le quedó grande al equipo, hermano. Y tampoco decir que está mal entrenado. Lo va a seguir grabando. Vea, vea, va a ir a la pausa, va a la pausa comercial y ya regreso. Va grabando todo lo que quiera. Pero decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Y Bolillo, a Bolillo, Bolillo no ha podido... No ha podido, Bolillo, con este equipo. No ha podido, no ha jugado ni con tierra, hombre, y ofendiendo a la que va a hacer. No ha podido, no ha podido. No pueden este mes pasado y no pueden este. La pausa y ya regreso, permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Desde el 6 de septiembre regresa la medida de pico y placa para vehículos con novedades. La medida regirá de lunes a viernes de 5 de la mañana a 8 de la noche. Aplicará una vez cada 15 días según el último número de la placa del vehículo. Consulta tu dígito y las exenciones en www.medellin.gov.co Medellín Futuro En Cotrafa facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del Gobierno Nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. Colchones dormir, el plácido descanso, teléfono 317-483-7548. Desde el 6 de septiembre regresa la medida de pico y placa para vehículos con novedades. La medida regirá de lunes a viernes de 5 de la mañana a 8 de la noche. Aplicará una vez cada 15 días según el último número de la placa del vehículo. Consulta tu dígito y las exenciones en www.medellin.gov.co Medellín Futuro Innovamos. Bot CTL Servicio de taxi vía WhatsApp 312-265-6565. Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. Colchones dormir, el plácido descanso, teléfono 317-483-7548. Desde el 6 de septiembre regresa la medida de pico y placa para vehículos con novedades. La medida regirá de lunes a viernes de 5 de la mañana a 8 de la noche. Aplicará una vez cada 15 días según el último número de la placa del vehículo. Consulta tu dígito y las exenciones en www.medellin.gov.co Medellín Futuro Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia Y hablamos de Frescolanta, la diversión de Frescolanta Y ahora con nueva imagen, leche colanta con sabor a fresa, vainilla y chocolate Frescolanta, el rico sabor que encanta Colanta, sabe más, sabe a campo Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash Y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis Aplica en condiciones y restricciones Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Y en Dabeiba el cambio se ve Con una inversión de 1.185 millones de pesos Recursos propios de los dabeibanos El día de hoy el Coliseo Destrezas Dabeibanas es un sueño hecho realidad En el periodo de la administración municipal Unidos por Dabeiba En cabeza del alcalde Leiton Urrego Durango Una obra que por supuesto permitirá la integración De la comunidad en espacios dignos Y potenciará la cultura y el civismo deportivo Avanzando hacia una Dabeiba mejor Una Dabeiba más activa Todos unidos por Dabeiba Proseguimos en el debate Cerramos el periodo de Medellín Conclusiones del Deportivo Independiente Medellín Porque termina el partido Ganó Nacional 3 goles por 1 A Petrolera El gol lo acaba de marcar Memín ¿Sabes quién es Memín? Dorlan Paolo ¿Sabes quién es el padrino de esa chapa? Ya lo voy a presentar Yo le voy a presentar al padrino Además lo hice contratar En fin, eso es una historia muy larga ¿Lo hizo contratar? ¡Hombre! Sí Yo lo hice contratar ¿Y hubo porcentaje o no? Yo lo hice contratar ¡Qué pena me da! Pero yo lo hice contratar ¡Qué pena me da! ¿Cuándo lo echen? Dice que él también lo hizo echar No, no Y cuando lo echen, que lo echen Pero el culpable que ese muchacho Se coloque a la camiseta de Nacional Ese es tu humilde servidor Ese es tu humilde servidor Yo lo hice contratar Cuando en Nacional me paraban bolas No, pero ya Ya no me paran bolas en lo absoluto Silvio Mejía fue Hombre Para rematar el tema del bolillo Gómez Nadie le diga que fue un gran técnico En este momento no lo es En este momento no lo es No diga eso Que lo estáis respetando Y va a quedar Y si no se va Si no da el paso al costado Que no lo va a dar Porque todo apunta Que va a aparecer Con que los muchachos Me pidieron que me quedara Y yo un gesto de humildad me quede Va a quedar como un zapato Si no está seguro de irse Si no quiere irse Porque él no quiere irse Él no quiere irse ¿Para qué sale a decir que va a renunciar? Para distraer a todo el mundo Vea el debate en lo que quedó el Medellín hoy El tema de bolillo Nadie se ocupa de lo perverso Que jugó ese equipo Ante otro perverso Ante otro peor que Santa Fe Nadie se ocupa de eso El tema es Ay se va bolillo Se queda bolillo Señor ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Señor Periodísticamente Pasa a un segundo plano el partido No Ante la renuncia de bolillo No puede pasar a un segundo plano Y el señor González Que era bolillista A morir A morir Era Porque le ofendió su equipo Entonces ya sacó a bolillo No, eso no puede ser así Eso no puede ser así Uno Es así Cambiar el concepto de una persona Yo no he cambiado Oiga, como técnico Y como persona Simplemente porque haya tenido una salida en falso Eso no puede ser Yo no he cambiado la opinión de él Sobre que es un gran técnico No he cambiado la opinión Pero el momento de él no es el mejor ¿Qué hacemos pues? Y es una ley del fútbol El que no rinde se va El que no rinde se va Ya acaba de decir hace dos minutos Que fue un gran técnico No se fue Hace dos minutos lo dijo No se fue Porque ya tuvo su fracaso Ya fracasó Ya lo eliminó el Cali Ese es su primer fracaso Y ahora sale con que ahí yo me voy Para que no hablen de los problemas del Medellín A ver, conclusión Gustavo Oiga, les recuerdo una cosita Por si se les olvidó A los que dicen que está desactualizado Que le quedó grande el equipo Que no entrena bien Ganó la Copa Medellín y Tolima Son los únicos equipos que tienen Copa Internacional Y Bolillo Gómez Que yo sepa Ganó esa Copa Para que no se les olvide Y no ofendan como ofenden Los resultados Rafa La estadística actual No defienden al Bolillo Pero sobre todo Por encima de todo Su fútbol actual Su fútbol actual Es impajaritablemente imposible Defender a Bolillo hoy En ese sentido Ahora, el señor Osorio Ha sido el principal crítico El tema de Buletice El tema de Cambinto El tema de Reina El tema amigo de fútbol Cuando el COVID Yo trato de defender El tema del Medellín 15 Jugadores afectados de COVID Osorio dijo No, no, le eche la culpa al COVID El equipo no está jugando nada Y hoy lo está defendiendo Yo no lo entiendo El tema amigo de fútbol Yo analizo a Bolillo Gómez En la cancha Pero no me meto Con la persona Que no, que es la jugadora Que se le olvidó Es que el problema de Bolillo Es que el problema de Bolillo En este momento Es en la cancha Y no le hace un gol Voy con Juan Diego Conclusiones Mire Rafa Yo creo que para el técnico Es muy difícil Salir a la cancha Elaborar Hacer el juego Y meter los goles Cuando hay niveles tan bajos En jugadores individuales En el Medellín Para él también es muy difícil Y digo que él intentó mucho Muy bien Bueno es el concepto Él intentó mucho Y desde la óptica Él trata de plantear los partidos Siempre cuidando el cero Pero si la gente En la parte de elaboración En el medio campo Y hacia adelante No eran efectivos Eso no era culpa de él ¿Quién escogió? Aquí señoras y señores La calificación O descalificación Es meramente profesional Todo el respeto Para un excelente ser humano Como es Hernandario Gómez Pero desde la parte profesional Bueno va a dejar hablar ¿O qué pues hermano? Va a dejar hablar ¿O qué pues? Porque es muy berraco aquí Mire dentro del tema profesional Hay que advertir Y sigo insistiendo Y muy bien lo que dice Juan Diego Arroyave No solamente es el técnico De Independiente Medellín Porque recordemos El partido pasado Ante el conjunto deportivo Cali Cuando anota Gol Cali El equipo venía jugando bien Con una buena estructura Y el técnico comenzó A hacer unos cambios Y se tiró el equipo Pero hay jugadores Que este semestre Se trajeron Se les da la oportunidad A otros la continuidad Y han hecho muy poco En Independiente Medellín Y hagamos la lista Comencemos por el de Malambo Lateral izquierdo Bueno Cierro el tema de Medellín Voy con Nacional Acaba de terminar el partido Nacional Con estos tres puntos Ya suma 22 22 22 Imagínese Líder Sin perder Sin empatar Con todos los juguetes Señor Luciano Bueno pues Esto hay que ratificarlo Esto es un muy buen Presagio Esto es muy buena dicha Pero esto hay que ratificarlo Cuando llegue la hora De la verdad Cuando llegue la final Que es donde hay que ratificar Todo lo que se está haciendo Y vea como es la vida Llevaron a Dorlan Pabondis Que es suplente Y Dorlan Pabondis Es el que sella todo Allá ante el equipo Alianza Petrolera Ese tipo no puede ser Suplente Absolutamente De nadie Y por muy líder Que sea el profesor Restrepo No puede tener Apabón en la banca Comiéndole banca Absolutamente a nadie Entró ya Y organizó las papas Y acabó con el problema De petrolera Van muy bien Van muy bien Pero yo insisto En mi punto de vista Hasta ahora Vamos bien Ya veremos Cuando Lleguen las realidades Que es ahorita 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 En el mes de octubre Que empezamos a jugar Ya a finales Bueno Ya tan fácil Tan fácil Que se arreglan Y se ganan los partidos Desde los micrófonos Siete y diez de la noche El señor se regó en la radio ¿Cómo es posible Que ese Alejandro Restrepo Deje en el banco A Dorlan Pabondis No puede ser ¿Y qué acabo de decir? Puede ir primero Puede ir primero Y yo no estoy de acuerdo Y no tienes que poner A Dorlan Pabond Cuando un jugador Que viene De una para Viene de una para De una lesión Normalmente los técnicos Los llevan de a poco Pero como es tan fácil Arreglar los partidos En los micrófonos ¿Y qué acabo de decir? Que Dorlan Pabondis Por eso se burlan Por eso se burlan Los técnicos De los periodistas ¿Y qué acabo de decir? Que Dorlan Pabondis No puede ser banquero De nadie No señor Le doy la razón Al técnico Y al preparador físico Si está en condición De ir Es porque puede jugar No estaba para jugar 90 minutos Así de simple No estaba para jugar 90 Si está en condición Y el próximo partido Que es aquí en Medellín ¿Con qué? Con el Aquidad Con taquillazo incluido No me vengan a decir Que Dorlan Pabond Hay que llevarlo De despacio ¿Despacio de qué hombre? Si eres un profesional Que entrena Y ha trufo En todas partes Es que es el problema De los técnicos Y por eso cometen errores Y por eso dañan Sus equipos El próximo domingo La base del cartel Tiene que ser La reaparición De Dorlan Pabond En el estadio Atamá Primero Si no Votamos corriente Primero señor González Tiene que jugar Con Santa Fe Este miércoles Primero Bueno pero yo Estaba dando el partido De local La otra semana Estaba dando el partido De local O no sé si va Con Santa Fe Es que juega De local Con Santa Fe Bueno con quien juegue De local La base de la cartelera Tiene que ser Dorlan Pabond Con quien juegue Con quien juegue Así es Se no sabe la programación De Nacional Ya 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 Espera un momentito Ahora por hablar Por eso La programación Del Seguro Femenino Que el de Nacional Masculino Por favor Me aguantan Al señor Luciano González Zapata La que no pierde la empata Señor Es que en vez de ocuparse Hoy no vino a hablar Del fútbol femenino Porque lo eliminaron Hoy no vino a hablar Del fútbol femenino El especialista En fútbol femenino En vez de ocuparse El problema que tienen Bueno voy terminando Bueno Rafa Hoy independientemente Del gran resultado Y ese golazo De tiro libre De Dorlan Que mis compañeros Estaban hablando Y lo vieron En su celular Hombre Hoy hay una lección Muy buena Para Atlético Nacional Porque es el dominador Territorialmente En casi todos los partidos El 61.8% Es Nacional Y hoy se encuentra En un equipo chico Bien planteado Tácticamente Pero no le ganó Bien entrenado Sí señor Estoy diciendo independiente No le ganó Estoy hablando Oiga pero escuche Sordito Estoy hablando Independiente Oiga sordo Estoy hablando Independientemente Del resultado Estoy hablando Independientemente Del resultado Escuche papá Escuche papá Y se encontró Con un equipo chico Que le manejó Y le dominó Territorialmente Pero independientemente Del resultado Es una buena lección Para el conjunto Atlético Nacional Pero escuche hermano Es muy berraco Así hermano Estoy diciendo Que independientemente Del resultado Y con eso empecé Y se encontró Con un equipo chico Que le dominó Territorialmente Es el primer equipo Que le domina Territorialmente El Atlético Nacional Independientemente Del resultado Un equipo chico Al fin de cuentas Que lleva cuatro partidos Como es la Alianza Petrolera Y fuera Pero está mejor Que tu Medellín Que tiene a gusto Pero comino Que elito No es tuyo Ya lo vas a negar Es mi millonario Ya lo vas a negar Está mejor que tu Medellín Está mejor que tu Medellín Ya va a minimizar La victoria Decir que Ahora le dominaron 99% Tuvo la pelota Alianza Tres llegadas Tres goles Que van a alegar Que tienen que alegar Nada Nada Echar carreta Ocupense Del problema de ustedes Ocupate Del fútbol femenino Ocupate De tu fútbol femenino Bueno Tarjeta amarilla Para Luciano Ocupense Ya amarilla Pierdes Siga 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 Ya Decía que Decía que Decía que Como que De vino territorial De la Alianza Petrolera Cuando todo el segundo tiempo Fue un monólogo Atlético Nacional Sobre la Alianza Petrolera E ingresa Orlan Pagón Y la gran figura Del partido Es la gran figura En un momentico Hizo todo lo que Tenía que hacer En la cancha Entonces Esto demuestra El trabajo que está haciendo El técnico Alejandro Restrepo Con un Atlético Nacional Que después de tantos Inconvenientes que tuvo Mírelo ahora Ahí sigue Calladito Sigue haciendo su trabajo Líder del torneo Jugando Con algunos niveles Por ahí que tienen que mejorar Pero algunos jugadores También han levantado Qué bien Jonathan Marulanda Qué bien Danovis Banguero Jugadores cuestionados Y entra Loco Alves Y hace el pase gol Para la anotación De Oliveira La cual es el 2-1 En ese partido Que estaba bastante apretado Pero De todas maneras Con el árbitro Vimas Que quiso pasarse Por ahí De lucido En el compromiso Sin embargo Contra todo eso Pudo este Atlético Nacional Estás brillante Juan Diego Ahora te estaré dando Un regalito muy interesante Es que aquí hay que tocar Señoras y señores La cabeza De Atlético Nacional Que ha sido vilipendiado Le han dicho técnico De estómago Le han dicho Rui Rúa Y es el técnico Que a esta hora Tiene un equipo así Vea Así Jugadores como Perea Marulanda Vanguero Alves Y siga contando La lista Que no estaban Dando pie con bola En Atlético Nacional Y la dieron este semestre Y Augusto Usted tiene razón 55-45 Posesión El primer tiempo Pero para eso Están los equipos Grandes Si el rival Tiene el balón Llegó Nacional Y Guzmán Que entró muy bien En el equipo Este semestre Marcó el primer gol Del compromiso Bien por Atlético Nacional Señoras y señores Y ojo Que el técnico Tiene un problema positivo Si vale la expresión Porque de esa mitad De cancha Hacia arriba Don Rafa Gol Nacional Está solo en el parque Dorlan Pavón Alex Castro El rifle Jarlan Barrera Guzmán Siga contando La lista Candelo Que aquí no lo quiere Ni estuvo en selección Colombiana de fútbol Tiene banca nacional Y tiene nómina titular Señora Restrepo Bien Bien técnico De Atlético Nacional Yo pido 10 segundos Si me lo da pues Antes de que me saque La tarjeta Qué respeto Como el señor Velosa Pide que me ocupe Del fútbol femenino Quiero felicitar A las muchachas De nacional Por acá eliminadas Cayeron Con los zapatos Bien puestos Lucharon hasta el final Al profesor Bedoya Tiene que seguir El profesor Bedoya Al frente de este club Al frente de este equipo Tiene que seguir Así las hayan eliminado ¿Contra quién jugaron? Pero ellas llegaron ¿Cuándo jugaron? Ellas llegaron A la final Otras se fueron a cerrar ¿Quién hizo el gol? Inmemoriales Se fueron Del fútbol femenino Hace ratos Estas jugaron hasta noche Peleando una final Bueno Tenemos los resultados De la jornada Tenemos la tabla de posiciones La presentamos A nombre de la moto Préndeme la moto Que es una Boxer Llegó la hora De que te montes En tu moto Boxer Compra ya la tuya En los puntos de venta Byash Y disfruta de un año O hasta 20 mil kilómetros De mantenimiento gratis Aplica en condiciones Y restricciones Conoce más En mantenimientogratisboxer.com Bueno Aquí están los resultados De la jornada Osorio América Cero Quindío Uno Equidad Uno Jaguares Cero Once Caldas Uno Bucaramanga Uno Pasto Dos Calicero Junior Y Huila Quedó aplazado Medellín Jugó Y Medellín Ve Si jugó Y quedó Cero Cero Con Santa Bebé Si jugó Y el técnico Renunció Dice él Que renunció Petrolera Uno Nacional Tres Ve Ve Y nos dominaron 99% El dominio Águilas Pereira Mañana Tolima Envigado Mañana Y Millonarios Y otro equipito Hay que amar Patriotas Mañana Las posiciones Están de la siguiente Manera Primero Primero Atlético Nacional 22 puntos En la segunda Posición Envigado El sorprendente Envigado De Alberto Suárez 16 puntos En la tercera Posición Bucaramanga Con 14 Luego está En la cuarta Posición Millonarios Con 13 puntos Igual que Alianza Petrolera Con el deporte Esquindío En la séptima Posición Deportes Tolima Con 12 puntos En la octava América Con 11 Igual que Jaguares Unimos 11 puntos En la décima Junior Con 10 Bueno Posición 11 Pereira 10 puntos 12 Equidad 9 13 Cali 9 14 Medellín 9 8 Perdón 15 Águilas 7 16 Huila 6 17 Santa Fe Con 6 Posición 18 Patriota 6 puntos 19 Calda 5 Última Posición Para Pasto 5 puntos Atención Señoras y señores A la próxima fecha Jaguares Se enfrentará Independiente Medellín Patriotas Envigado Once Caldas Rivalizará Con Águilas Deportivo Cali Clásico Ante la América Santa Fe Enfrenta Al equipo Alianza Petrolera El partido Medellín Es el próximo Viernes Contra Jaguares Más Partidos Bucaramanga Millonarios Pereira Junior Nacional Equidad Quindío Pasto Huila Tolima Bueno Sacamos las conclusiones De Nacional Porque se nos acabó El tiempo Señor Luciano Que vamos a concluir Que va jugando bien Simplemente va jugando bien Bueno Yo hablo por lo que vi Yo hablo por lo que vi En el primer tiempo La estaba pasando mal Atlético Nacional Hizo el gol Sí Pero la estaba pasando mal Porque la posesión De la pelota Y los ataques Eran del equipo De Petrolera Y un equipo Organizado Petrolera Lo que vi en el primer tiempo Ya en el segundo tiempo Cambió la historia Pero lo que vi en el primer tiempo Petrolera Pasó por encima De Nacional Claro que fue lo que nos tocó Ver el primer tiempo Sobre todo La mayoría nos tocó ver El primer tiempo Por venirnos al canal Por supuesto hacer el programa Del superdebate Así pues que Ese primer tiempo Señor Juan Diego Fue el del dominio territorial Pero en el marcador Justo 3-1 Y pudo ser más aquelante Con esto Así suavecito Va el técnico Alejandro Restrepo Haciendo una muy buena campaña Con Atlético Nacional Después de la tempestad Viene la calma Los buenos resultados El buen planteamiento Y jugadores que están llegando A muy buen nivel En este verde Que está derecho Atlético Nacional Y por lo que nos advierte Juan Diego Y nuestros compañeros Que terminaron la transmisión Nacional le dio contentillo A Petrolera Porque para el segundo tiempo Le marcó más goles Bueno Ahí está ahí Lo de Atlético Nacional Medellín Y ahora Vamos con la pregunta ¿Quién O cuál es el nombre Del único jugador Que ha marcado Gol olímpico En un mundial de fútbol? Esa es la pregunta Y la respuesta La tiene la gente Sex Underwear A ver Angélica Y Camilo Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Mi nombre es Camilo Roa Estamos acá En la reinauguración De Sex Underwear En el Mall Providencia Medellín La respuesta es Marcos Col En el Mundial de Chile El 62 Señoras y señores Esta sección Se llama Todos Unidos por Antioquia Marcos Col Claro El único Jugador y colombiano Que marcó gol En un mundial de fútbol Olímpico Yo estoy entre La rubia Y el moreno Una nusita Una nusita ¿Cómo me le va? Muy bien ¿Cómo estás? Nombre completo Mi nombre es Angélica Cadavid ¿Cómo estás Rafa Gol? Muy bien Angélica Hablemos de Sex Underwear En esta reinauguración Aquí en Medellín En el Mall Providencia Bueno Primero que todo Bienvenidos Estamos reinaugurando Nuestro punto de venta Mall Providencia Hay kit completo Para toda la familia Tenemos calcetines Ropa deportiva Ropa para dormir Todo lo que necesita Lo encuentras en este lugar Usted es fisicoculturista Culturista de atletismo natural ¿Y eso qué significa? Cero suplementación Solamente a base De buena alimentación Y buen entrenamiento Yo no soy fisicoculturista Pero soy lavo Bueno También aplica Acá tenemos todo para ti Señora ¿Cómo me le va? ¿Usted qué está buscando? Muy bien Tres voces Microfibra ¿Sí? ¿Para quién? Para mi sobrino Ve, oiga Qué sobrino tan pinchado Hermoso A ver, muestre Muestre, muestre Ya, ya escogí el primero Talla S ¿Talla qué? Talla S microfibra Ah, el sobrino es pequeño Sí Oiga, muéstrame ¿Qué va a comprar usted? Ah, usted se va a ver muy linda Yo voy a comprar esta promoción Son tres panties Sí Por 15 mil pesos Y mírele la calidad de la tela Espectacular Muy bien Sí Muy, muy Yo estoy muy contenta Usted con esas estrellitas Sí Va a llegar al firmamento Ay, Dios quiera que sí Lo único que me va a salvar Amiguito, ¿cómo está? Bien ¿Hicha de quién? Del Nacional Oiga, usted va a comprar Musso Bosser Sex Underwear Muestre, muestre Voy a comprar seis Yo, ¿qué va a comprar? Unos cacheteros ¿Unos cacheteros? Sí Para estrenar también ¿Con quién? ¿Con quién? Ah, no sé si es secreto Tu mamá me dijo Que usted estaba mal de medias Y de Boxer Entonces le tocó venir, ¿cierto? Estaba muy mal de Boxer Sí ¿Estás contento? Ya, ya, geteados Geteados estaban los Boxers ¿Estaban cómo? Geteados Geteados estaban Ya estos te van a durar toda la vida Estos duran mucho Estos son muy buenos A ver, yo veo Siempre he utilizado estos Son muy buenos Y como a mí me gusta jugar fútbol Son muy buenos ¿Cómo, cómo? Sí, muy cómodo ¿Usted fue el del autogol aquel? Es Con el que nos eliminaron ¿Cómo ha sido la venta? Súper buena Muy buena ¿De maravilla? Sí, súper maravillosa ¿Bonita lana tendido bien? Muy bien ¿Qué ha comprado? Interiores Interiores ¿Hincha de quién? No ¿No? No ¿De Sex Underwear? Claro ¿Esto es de maravilla? De maravilla En Sex Underwear Hay para todos los gustos Incha Nacional Luciano Incha del Medellín Gustavo Osorio Augusto Velosa Este Augusto Velosa Augusto Velosa Hay para todos los gustos Y también para todos los diseños Y para un amigo Oiga, ¿cierto? Para un amigo Sí No, María Bonita Es que me ponía unos pataloncillos rosados María Bonita No Bueno Vamos rápidamente Antes de los 20 y unas soluciones Regálenme el 1 El 1 Al 192 Pues el 1 El puesto que le corresponde Por derecho a puesto El primer equipo de Colombia Que se llama Atlético Nacional El 1 Bueno Carlos Andrés Gómez Del Barrio de la América Cuatro personas Ven en el programa Los hombres y mujeres La respuesta es Marcos Cole Está correcto Un número, Gustavo Número 100 El número 100 corresponde A A Luz Marina Osorio Vive en el barrio Guayabal Cuatro personas Ven en el programa Tres hombres y una mujer La respuesta Marcos Cole Es correcta Velosa 67 La edad de la O Este es para un hombre Bernardo Diosa Vive en el municipio de Itagüí Tres personas Ven en el programa Tres hombres La respuesta Marcos Cole Es correcta Por favor Un número, Juan 130 El número 130 Para Yuli Saldarriaga Vive en el barrio Calasán Cinco personas Ven en el programa Dos hombres Tres mujeres Y la respuesta Es correcta Es Don Marcos Bueno Nos vamos con los vitrinas Tenemos que pedir el programa hoy Con vitrinazos Vitrinazos Aquí tengo vitrina Empiece Luciano a ver Con la vitrina usted A don Álvaro Areiza Lo acompañamos Sus amigos Toda su familia En el difícil momento Que atraviesa Con su salud Actualmente A don Andrés Cardona En el sector del Buey En la ceja Y a mi hermano Edgar El bambino en au En Guatapé Juan Fernando Giraldo En el municipio de Sevilla En el valle del Cauca Berrío El hombre de la comarca Con esa pinta El hombre de la comarca Para Norbella Alonso Un abrazo También para Iván Darío Berrío Y está con su familia Y está con su familia Iván Darío Y que en este momento Se encuentra bastante delicado De salud Oramos por él Y por Mateo Ahí está su familia Un abrazo También tengo vitrina Para Andrés El hijo del tigre Ahí en la valladera Para Roger Sánchez En San Cristóbal Y también para Andrés Salsa Ahí en la comuna Número dos Que nos pide vitrinazo Y lo mismo también Para Víctor Serna Para Víctor Serna Ahí En el municipio De Itagüí Bueno Vamos a Toda mi que Tengo otro vitrinazo A usted le quedó faltando Sí, tengo otro vitrinazo Por acá Rafa Para Jonathan Valle Que está de cumpleaños Y voy a rematar Con algunas preguntas rápidas Ahí en el chat De Don Elkin Labón Le preguntan a Don Luciano González Se queda en el Facebook Live Rafa Gol al aire Luciano Guzmán merece ser titular En Nacional en este momento Con tanto jugador O para el doctor Lampavor No tiene cabida Todos merecen ser titulares Porque todos están jugando Para ser titulares Le preguntan a Don Gustavo Si Bolillo al final Finalmente se va Debe quedarse Barragán O buscar otro técnico De Independiente Medellín Pregunta soy Escarlata Barragán Pues Barragán es buen técnico No sé Pero eso sí No dejar los mismos de siempre Le preguntan a Don Augusto Velosa A propósito Velosa Del Rosado Hay un equipo en el Perú Que es de color rosado ¿Sabe cuál es? El Sporting El Sport Boys El Sport Boys El Sport Boys Muy bien Velosa Conoce usted el tema Le preguntan a Don Juan Diego Arroyave Juan Diego ¿Cree que Envigado va a pelear el título O simplemente es un espejismo a esta hora? No, anda muy bien El equipo de Envigado De la mano de Alberto Suárez ¿Cuántos puntos que tiene Envigado? Y creo que va a llegar Y va a proteger Y va a proteger Y va a proteger Va a ser buena campaña Envigado Bueno, se nos ha acabado el tiempo A todos ustedes Muchísimas gracias Recuerden que esta semana De lunes a vernos Nos pueden sintonizar A través del AM 910 Y en el FM 87.9 Feliz noche a todos Recuerden las palabras del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Dios Me hace vivir copiado Un beso para la hermosa bebé Dios los bendiga Permiso